¡Suscríbete al canal! Comunidad latina de Aptubers Si weón, de esa weá voy a estar hablando estos días weón Bueno, en este video Puta que soy original weón, ya Bueno, sin nada más que hablar weón Comencemos esta weá, cuidado Que corra la intro, si es que no sé que voy a poner Así que ya, basta de relleno Pongan la intro Adivina quién ha vuelto Bueno, luego de esa intro Ya, estamos acá de nuevo weón No sé qué decir que voy a poner Bueno weón, para empezar este video Hablemos de la comunidad latina de Angry Birds Mucha madre weón, la comunidad latina Angry Birds Bueno weón, es normal entre comillas Muchas comillas Nombraré algunas cosas que No son de weones Cagados de la cabeza Uno, odian a Silver Razones, no sé pero la odian O bueno Eso fue lo que vi en el Charlie No Silver de Iskull Bueno, dos Hay gente que por lo menos colecciona Merch del juego Todo normal está Es uno más bueno, están los fans del juego Bueno, casi nadie en este juego tiene Bueno, casi nadie en este juego tiene Más fandom gringo que hispanohablante Pero igual hay gente que bueno Porque hacen dibujos de esa wea Ahora Las cosas de weones cagados del mate Media comunidad se quiere Culear esta weona, razones No sé pero no sé que encuentran De la creatividad esta weona Un pájaro culeado color celeste con gorro Los culeados raros bueno Dos, la comunidad hispanohablante está hecha Mierda por los cabros chicos Tres, no sé Cuatro, casi todos los weones de la comunidad latina Son terroristas No se la crean Bueno, esta wea se lo digo para rellenar y ya Bueno, bueno ahora se viene La comunidad Unidad de aptubers Hispanohablantes Latino Etc Lo bueno Uno Nada Dos Cuando los de Robio se mandan una cagada No sé que wea Yo que sé Estos weones apretan cachetas Tiro weón y hacen videos sobre eso Tres Lo que no hay en Monterrey Cuatro Casi toda la comunidad de Astuva está bien muerta weón Ahora lo malo es de la comunidad de Astuva weones Hispanohablante y latino Casi todos son weones de entre 11 y 14 años Dos Los que tienen de 13 años hacia abajo Los que tienen de 13 años hacia abajo Son raros en el sentido de weón chalado Más de ejemplos que chichitos son los vígenes culiados weón Tres Media comunidad weón Ojo Media comunidad Son puros weones Inmaduros Cabro chico Les faltan palos pa'l puente Albel Einstein y Nikola Tesla de la comunidad weón Sacos culiados que no les saben a sascarmo weón Los weones que escriben peor que cabro chico de cuarto básico Cuatro Rara vez hay aptuos que no son weones Cinco X weón se que no sirve de disco ni empieza a quedar mal la caga Este es pulgado que Este culiao que me cae mal Sonami server Todos lloran Seis Que chistosos son los indígenas Siete La comunidad weón es la razón por la que el apocalipsis Cada día más deja de ser un mío y se torna una esperanza Ocho Todos los juegos usan de avatar a ejemplo Red shock De vez en cuando a bomb Rara vez hay gente que tiene avatar propia así como el pelamazo culiao de Fabian O el indie Que a pesar de ser un red culiao al menos tiene algo que le diferencien entre los demás weón Nueve Jaja porque todos se quieren garchar esta weona por la chucha Y bueno weón esas fueron todas las weón Y en mi opinión los saltaron para mi para poder hacer esta caga de video weón Y bueno eso nomas weón eso es todo No 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 Fue ella La culpa fue de ella No No